Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix Hoy les mostraré como coloque un pasador en una puerta mosquitera para poderla abrir por los dos lados con un resorte y un cable delgado de acero aunque existen pasadores o pestillos, les llaman algunos con resorte en el mercado, los que encontré eran demasiado grandes o algunos eran de precio bastante elevado para el tamaño de mi puerta ya que es muy delgada por lo que hice una adaptación económica con un resorte recuperado de un aparato viejo y un pequeño cable de acero les menciono que tardé mucho más en decidirme a hacerlo que lo que tardé en realizar esta tarea Tuve que ponerle este pasador con resorte a mi mosquitera a causa de que tengo varios perros y son muy listos empezaron a jalar la mosquitera y se metían a la casa pero el problema era que estos pasadores solo se pueden usar por un lado de la puerta yo tuve que adecuarle un pequeño agujero para con un cable de acero, el que ahí pueden ver ponerle una jaladera por el otro lado, miren ahí esta la jaladera para colocar el pasador no necesite hacer agujeros con taladro en la puerta ya que como es de madera utilice tornillos con punta para madera y fácilmente se perforó pero en caso de que sea una puerta de metal o esté muy dura la madera ustedes pueden hacer un pequeño agujero y dependiendo del tornillo que usen va a ser la medida de su broca aquí yo puse unas tuercas para calzar el pasador y que pudiera entrar bien en la contra aquí les señalo la tuerca, una tuerca grande para que el pasador no se atore en la contra ya que no quedaba exactamente la medida y ya estuvo muy fácil, el tornillo, el resorte perdón lo fijé del mismo tornillo, puse un resorte de cada lado del pasador para evitar que se atore porque si le ponía un resorte de un solo lado se atoraba estos resortes tienen una argollita como una parte redondeada que es donde inserte los tornillos y donde inserte también la jaladera del pasador el nombre técnico no lo conozco, yo le llamo jaladera a esta parte ahí inserte una esquina del resorte y la otra esquina la inserte en los tornillos y quedó muy bien, ya no se atora para nada también ahí mismo en la jaladera puse mi cable de acero con un nudo sencillo únicamente al nudo le agregue un poco de pintura de uñas en este caso pero puede ser cualquier liquido que al secar endurezca para evitar que se deshice el nudo y aunque si se deshice un poquitín no se ha soltado ustedes ya pueden ingeniárselas para ponerle cualquier cosa para evitar que se deshice el nudo ya que como es cable de acero los nudos no se hacen muy fácilmente, se desbaratan fácilmente mas bien aquí realice un pequeño agujero en diagonal, no esta a 90 grados en la madera sino esta en diagonal voy a poner el desarmador mas o menos para que vean en que dirección esta el agujero asi como supongo los armados estan en esa dirección para evitar en lo posible la fricción del cable de acero y nos dure mas este cablecito ahora vamos al otro lado y del otro lado aquí sobresale el pequeño agujero y esta la argollita que también le hice un pequeño nudo y igual que al otro nudo le agregue poquita pintura de uñas únicamente para que no se desarme el nudo como les mencionaba la argollita es de cualquier llavero que tengan por ahí no necesitan incluso comprarla aquí les muestro el agujero de la contra del pasador este que esta aquí y lo hice con una pequeña broca le fui dando la forma cuadrada tallando las orillas hasta que quedo este esta pieza es plástica pero igual en piezas metálicas se puede realizar el agujero de la misma forma con la broca una broca delgadita irle dando forma al agujero mas o menos cuadrada aquí no me quedo tan perfecto pero ha funcionado muy bien hasta ahorita ya tiene aproximadamente tres meses funcionando mi pasador eso es todo amigos si les gusto el video por favor denle like también me ayudan si se suscriben al canal o si comparten el video en sus redes sociales y agregué una liga a paypal por si gustan donar algo porque últimamente ha bajado lo que aporta youtube casi ni se nota por si gustan lo pueden ayudarme no importa la cantidad gracias y hasta la vista